Hola a todos, aquí les habla Kamikiro y en este caso voy a intentar pasar a Sheratan con 5 unidades y a la vez que voy a estar hablando un poco sobre la estrategia que voy a usar para rotar Larda es algo sencilla de armar, no es tan complicada, en este caso voy a llevar a Queen como daño centrada en el juego con la capa de Raven para aprovechar esa pasiva que da de que evita que pueda ser objetiva de un golpe en lo demás va enfocada en daño y solamente mata plantas, salga de esta full evasion con protección a estados alterados y vamos a usar a golem en el para usar provocar y que se lleve a los ataques tilis, está mayormente con vitalidad y en este caso una materia de camuflaje para reducir el chance de que sea objetivo, lo mismo que esa ley está enfocada en espíritu y en vitalidad y con dos materias de camuflaje para reducir el chance y Timothy va a ser nuestro breaker y va a usar mayormente su límite y la baja de resistencia a fuego entonces vamos a ver como nos va y vamos a ver que tal funciona esta estrategia ya la estoy grabando la primera y no se si siquiera se vaya a resultar pero veremos bueno a pesar de que vaya a usar al sarga full evasion lo que pueden usar ustedes es armarse una unidad de evasion cualquier otra por lo menos la más fácil de armar es es shizuru que tiene 40% evasion con sus mejoras y solo sería enfocarla a subirle la vitalidad ya que con soleil vamos a usar el espíritu entonces lo que vamos a hacer en el primer turno es usar a Timothy para romper la magia ya que pues la magia no se va a poder evadir o sea sarga full evasion solo tiene un 20% de posibilidad y no suficientemente le bajamos la magia y usamos el grupo con queen para sacar ese hermoso daño que tiene con soleil solamente nos vamos a dedicar a subir defensa de espíritu en este caso espíritu en el primer turno y tilis va a ser nuestra curadora entonces la idea es que sarga full evasion de todos los golpes en el mejor de los casos vamos y maldita sea murió soleil bueno no importa se supone que las chances aumentaban con la materia de camuflaje que es 50% más alto de 50% pero veo que no es así pensaría que yo que tiene en total un 75% de posibilidad de no ser objetivo entonces vamos a ver a Timothy para romperle el ataque tanto la habilidad de romper magia como romper ataque reducir 50% entonces lo que vamos a querer estar haciendo es usar cada 3 turnos provocar y con sarga buff y con Timothy usar el break el ultimo y con queen vamos a hacer el daño y como pueden ver es un jugoso daño alcanzo a bajar 11% no está nada mal en el siguiente turno lo que vamos a hacer es bajar la resistencia a fuego para que queen empiece a hacer un poco más daño y pues obviamente el contraataque de sarga buff nos va a ayudar un poco ahí a conseguir esos cristales de límite para Timothy en general la estrategia hasta el 50% es muy sencilla simplemente esperar lo mejor para que sarga buff y de todos los ataques ya que está full evasión y que queen vaya haciéndole daño hasta el 50% ya cuando aparezca las frutas va a ser un poquito más complicado la estrategia entonces como les dije mantener el buff con Soleil Soleil pensaría yo que para este trial teniendo en cuenta que ustedes lleguen las 10 unidades tanto Soleil es irreemplazable porque ese buff con 120% de espíritu les va a ayudar incluso más que la resistencia a tierra y oscuridad entonces recomendaría mucho que la llevara y respecto al tanque pues como les digo yo llevo un tanque full evasión que creo que es lo más recomendable entonces pueden llevar pues si tienen un Wilhelm pues les sea muy fácil pero en otro caso creo que es más conveniente llevar un tanque full evasión o hacer una unidad tanque full evasión como lo puede ser Shizuru y en este caso llegué a Sarga buff porque quería ir a la fija o quiere ir a la fija de matarlo de tanquear con una unidad que resiste y pues Sarga buff tiene esa pasiva que le puede salvar de un golpe mortal entonces vamos a trabajar con eso entonces estamos en el turno 4 entonces vamos a meter provocar el ulti de Timothy seguimos con Soleil haciendo lo mismo y el bonus de Queen como se pone todo esto para ponerlo bueno hay una gente que me había preguntado que Queen obtiene el bonus de ataque de defensa de espíritu al bajar después del 15% y me preguntaron que si cuando se curaba perdía el bonus no, no lo pierde entonces uno la cura para que esté más segura y lo que tiene con su con su mejora también es que no tiene necesidad de morir para volver a activar el bonus si ustedes no la mejoran para poder activarlo valga la redundancia tiene que Queen haber muerto y haberla obviamente revivido pero en caso de que la haya mejorado al máximo no van a tener necesidad de que Queen muera para reactivar el bonus entonces eso es un punto a favor bueno como curadora creo que aria aria sería una valenciión obviamente si tienen aria acá es la mejor opción para curadora porque es posible que llegue un punto en el que nos drenen todo el PM tanto a sergaba como a Queen y vamos a necesitar otra fuente de PM si entonces todos los que tienen ahí se están salvados y el resto cuando nos toca rebuscarnos ahí por lo menos yo con Tilly la tendré ahí lista por si hay que recuperar el PM porque si Queen pone el buffo de recuperar el PM pero solo se activa al final del turno y si nos roba el PM y no tenemos turno para recuperar ese PM con la pasiva de Queen pues no vamos a poder activar las habilidades en este caso la que yo considero la mas importante es el provocar de sargaba cuando aparezcan las frutas va a ser muy difícil que las otras unidades que no sean sargaba sobrevivan al ataque entonces esa es la principal razón por la que le puse materia de camuflaje a todos los personajes entonces vamos a seguir vamos a activar antes de pasar el 50% el bonus de daño de Queen ya que dura dos turnos nada mas osea se supone que con un ataque debo bajar a Sheratan al 50% y con el siguiente ataque que toda tiene el bonus pienso bajarme a una de las frutas con algo de suerte entonces en este turno vamos a el siguiente turno vamos a bajarnos una de las frutas como pueden ver el break del ulti de Timothy que reduce 59% la magia prácticamente es oro puro es inclusive mejor que el de 9S porque el de 9S a nivel máximo reduce 54% entonces creo que una recomendación es que suban el el límite de de Timothy el máximo como pueden ver hace esta batalla muy fácil entonces en este caso voy a romper el turno 7 hay que romper y provocar ok entonces seguimos con el un poco de defensa de espíritu creo que voy a atacar a Sheratan si tengo el buff con Queen y rompemos el threshold de 50% y Tilly haciéndolo sin curar ok vamos a ir romper y rompiendo me encanta ese daño bueno ahora viene la parte complicada porque las las frutas nos van a meter un golpe prácticamente que si no lo recibe el tanque cualquier otra unidad que lo reciba va a morir entonces por eso es tan importante el provocar en Sargaba y las materias de camuflaje en las otras unidades entonces lo que voy a intentar hacer acá es derrotar a esta fruta que es la que se pone en el buff de defensa entonces vamos a bajarle la resistencia a fuego con Timothy y así podemos vencer a la siguiente más fácil entonces bajamos la resistencia a fuego vamos a usar la habilidad de ataque y magia pero para reducirle la defensa a todos los enemigos que por si Queen no necesita buffo de ataque porque ella ya tiene una vez 300% entonces con algo de suerte el devastate de Queen va a matar a la planta en el turno vamos venga tu puedes y muere esa maldita eso es lo importante entonces ya solo tenemos que preocuparnos por una de las frutas y ahorita verán que si Sargaba no se traga el ataque vamos a estar jodidos esperemos que Sargaba se lo trague ok vamos Sargaba y se lo trago a Sargaba otra de las cosas es que la fruta también a la unidad que le pega le infunde varias estadas alteradas entonces por eso que Sargaba lo equipee con inmunidad a ello ok creo que en este turno tendré que activar nuevamente la habilidad de magia y marty de Queen para el buffo bueno estos contraataques son ricos entonces tenemos el turno 7, 8 y 9 con seratan bajada al ataque y la magia entonces le bajamos la resistencia fuego ok seguimos seguimos utilizando la habilidad de defensa de espíritu con Soleil muy importante porque si no nos va a violar a Sargaba y Queen no tiene buffo entonces tenemos que activarlo porque no creo que alcance a vencer la planta con ese daño bueno Sargaba creo que vamos a dar la mitigación 30% de mitigación a daño y seguimos pelando con YMIL bueno con algo de suerte la planta la fruta otra vez atacará a Sargaba vamos vamos muy bien muy bien ok ok bueno en este turno nos dejó seco a a Sargaba entonces tendremos que usar a Tilly para recuperar la el PM de Sargaba y que puede usar provocar no mal que no es tan costoso usamos su habilidad para recuperar PM pero solo tendremos que usarla esta vez porque ya después podemos sustentarnos con la pasiva de Queen ok eh ya esta bajado de la defensa la resistencia a fuego entonces vamos a otra vez bajarle la defensa por si acaso ok esto Queen tiene el bonus entonces debaste ya la plantita y se va a morir eh si no hubiera llevado la resistencia el arma de fuego perdón probablemente no no podría haber vencido a las plantas en un turno que es lo importante bueno en 3 turnos pero venceré a la planta en cada uno entonces turno 10 11 y 12 volvemos a romper rompemos en el turno 10 y convocamos en el turno 10 también para tener el turno 10 11 y 12 a salvo ok uff ya lo que queda aquí en más es seguir usando el combo de Devastate de Queen ahí tiene el buffo entonces vamos a darle a Shiratan pero antes vamos a bajarle la resistencia a fuego ok vamos con Devastate vamos a ver que tanto le bajamos seguimos defensa de espíritu uff uff bueno ponemos algo de resistencia elemental ahí y seguimos curando con Tilly aunque no hay tanta necesidad pero igual la hacemos por costumbre ok y ahora quien más la batalla pues vuelve a ser prácticamente la misma que al principio solo que esta de Shiratan está más cabrona y casi me mata a Timothy ahí pero bueno nos no libramos de ello bueno eh Timothy por poco muere creo que sería bueno defender oh no tiene buffo Queen entonces tengo que activarlo otra vez con algo de suerte caerá en los próximos dos turnos usamos a Timothy para rayar un poquito la barrita Sargavath tiene por provocar está bien defendemos y seguimos con el con la defensa del espíritu muy importante chicos subir a Soleil todas sus habilidades son valiosísimas como pudieron ver bueno se dieron mi vida contra Malboro y me ayudé a Soleil por su defensa de espíritu 120% en nivel máximo es muy útil muy útil inclusive no voy a no tengo necesidad de de resistencia elemental en cierta medida es por el por la defensa y espíritu que brinda Soleil bueno aprovecho que la batalla está más tranquila para comentar un poco sobre lo del viernes que se viene se espera que venga el trial de obviamente el de Final Fantasy IV dicen que está muy complicado de hecho por el hecho de que de que depende mucho de la suerte porque Goldbeds en cierta medida puede usar que los va a matar sí o sí entonces con la poca información que tengo yo recomendaría que si no tienen una riku o la tienen pero no la tienen subida la intenten subir porque así tienen un seguro para para poder revivir en el caso de que Goldbeds active su habilidad de que los mata pero pues faltará ver que 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 tal se comporta para para poder hablar al respecto pero eso es lo que recomiendo por ahora obviamente intentaré pasarlo con un team bastante loco y obviamente la mejor unidad del juego Queen en ella ok tengo el bonus ahí ok no creo que lo pueda notar en este turno tiene bajado ok vamos a tirar un mmmm mmmm vamos a hacer un poco de devastate y vamos a usar a Sargavat para mmmm 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 un poquito de daño con Jasmine Blade o no mejor no más bien intentamos recargar la barra del límite de Timothy solo por si acaso pues hacemos un poquito de encadenamiento ahí para hacer un poco más de daño vamos a ver cuánto la dejamos muere muere mmmm no muere bueno no pasa nada si lo reímos en este turno ya es ya esta muerta estas muerta estas muerta estas muerta Sheraton bueno ya lo que queda es dar el golpe de gracia no estoy seguro si el esper la puede matar ya que no traje a Bajamut bueno y por si ya como ultimo últimas palabras a decir respecto a a que consejos pues obviamente eh intentar en matarse las plantas en el primer turno eh de hecho en el video anterior que yo subí contra Sheraton es como pudieron ver eh a la mitad cuando sacó las plantas lo maté en el turno con una cadena con Bran Zetzer eh Queen y Bajamut finalizando ya es cuestión de que practiquen un poco la cadena y de hecho así se facilitan mucho las cosas obviamente si no van por el logro del esper entonces vamos a ver si lo matamos por el esper pues vamos vamos mmm no entonces Queen le da el golpe de gracia vamos nena tu eres la mejor y mueren bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado cualquier duda que tenga sobre Sheraton me la pueden dejar en la caja de comentarios eh cualquier duda respecto a a lo que viene o si les gusta el formato de este video comentado o si no les gusta si les parece una mierda pues entonces lo pueden también dejar en la caja de comentarios bueno esperemos que este viernes lleguen eventos buenos y estaré subiendo videos al respecto les ha hablado Kamihiro y les deseo un muy buen día